¡Hola! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Ah! ¿Eh? ¿Quiénes son? ¿Quién es quién, Pie Pequeño? Por allá será... ¡Mira! ¡Eh! ¡Son huellos largos como tú, Pie Pequeño! Sí. ¿De dónde vendrán? ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Una manada de cuellos largos está entrando a nuestro valle! Sí. También yo los vi. ¡Abuela! ¿Por qué me lavas la cara? ¿Se me va a ensuciar otra vez? ¿Por qué iremos a saludar a nuestras visitas, Pie Pequeño? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quieres verte bien, no? Creo que sí. ¿Pero quiénes son? ¿De dónde vinieron? Son nuestros primos, Pie Pequeño. Son una manada emigrante. ¿Emigrante? Quiere decir que viajan y viven en diferentes lugares. ¿En vez de vivir en un lugar como nosotros? ¿Así es? No me gustaría eso. A mí me gusta vivir en el gran valle. Sí. A nosotros también, Pie Pequeño. Ahora ven, saludemos a nuestros primos. ¡De acuerdo! Oye, ¿crees que tengan niños? Seguro que sí. ¡Abuelo! ¿Estás bien? Qué extraño. De pronto me sentí muy cansado. Tal vez deberíamos quedarnos. Oh, tonterías. Ya me siento mucho mejor. Pie Pequeño, ¿por qué no nos muestras el camino? ¡Muy bien! ¡Todos síganme a mí! ¡Estoy bien, abuela! ¡En serio! ¡Estoy bien, abuela! ¡En serio! Bienvenidos a nuestro valle, viejo. Gracias. Ahora cuéntame, ¿cómo está su clima? ¿Nuestro clima? Pues... ¿Está bien? ¿Y su tierra ha cambiado? Pues... no. No ha cambiado. ¡Qué bien! Desde luego, ¿quién sabe cuánto tiempo durará? ¿A qué se refiere ese viejo del cuello estirado con quién sabe cuánto tiempo durará? ¡Shh! Mi manada ha viajado a lo largo y a lo ancho, y en todos lados las cosas están cambiando. ¡Ah! ¿Cambiando? ¡No! 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 Viejo, ¿estás diciendo que aquí habrá cambios también? No lo sé. Sólo sé que alguna vez nuestra tierra era como la suya. Entonces, el agua cayó del cielo por semanas sin fin. Nuestra tierra se volvió húmeda y fangosa. Extrañas criaturas comenzaron a hacer sus hogares en lo que antes había sido tierra seca. Otras criaturas se mudaron a los árboles que eran nuestra fuente de alimentación. La tierra alguna vez verde, a la que habíamos emigrado por años, se había convertido... en la tierra de las frumas. No nos quedó más que irnos. ¿Eso quiere decir que tú y tu manada se quedarán con nosotros? No nos quedamos mucho tiempo en un lugar. Ustedes y los cuellos largos del Gran Valle se pueden unir a nosotros cuando nos vayamos. Después de todo, es más seguro en grupos grandes. Abuelo, no vamos a emigrar, ¿verdad? Claro que no, Pie Pequeño. El Gran Valle es nuestro hogar. ¡Oh, Pie Pequeño! Me da tanto gusto de que no te vas. ¡En serio! ¡En serio! ¡El Gran Valle jamás cambiará! ¡Oh, no, 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 no! Yo también contento. No te vayas a extrañarte mucho. Yo también te extrañaría, Petri. ¿Esto quiere decir que también me extrañarías? ¿Cera, me extrañarías? Pues... Ay, yo... ¡Uy! Tal vez sí, tal vez no. No lo diré. ¿Por qué no lo dices, Zera? ¿Es un secreto? ¿Lo es? ¿Eh? Pues... Si realmente lo quieren saber... ¡Me tendrán que atrapar! ¡Ah! 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 ¡Ah!